La escuadra albiverde está en la segunda posición general de la apertura 2013 de la segunda división del fútbol profesional. Los Altos de Jalisco, próximo rival, se coloca en el quinto lugar. El goleador del equipo de la temporada pasada, Oscar Itamar Hernández, continúa en la misma sintonía de aportar al equipo todo para que Alacrane siga siendo de los protagonistas. El propósito de cualquier jugador es lograr llegar a la final. En nuestro caso es subir a la liga de ascenso, pero estoy consciente de que es poco a poco. Hay que tomarnos todo esto con calma. Hemos concretado las temporadas y partidos con buenos resultados, expresó el delantero albiverde. En el primer partido de la temporada, Oscar Hernández no pudo ver actividad debido a una lesión y al respecto dijo, voy tomando confianza de nuevo. Fue una lesión grave de la rodilla, pero gracias a la rehabilitación ya voy saliendo adelante, tomando confianza después de esta mala racha. Oscar Itamar recibió ofertas por parte de Indios de Ciudad Juárez, sin embargo decidió quedarse con Alacranes porque es su gente, su familia y le tiene un gran amor a la camiseta, pero sobre todo le gustaría ser parte de la historia de subir a Alacranes a liga de ascenso.